¡Suscríbete y activa notificaciones! Voy a poner fácil Porque es buenardo Datos de juegos nuevos Voy a hacer un juego nuevo Y ya, vamos a jugar Bueno chicos, el deporte va a tardar una hora así que... ¡Halo chingados! Re... Recibió... Chicos, una hora más torta y torta una... Y tengo micrófono Chicos, este juego va a ser buenardo Aquí está nuestra... Nuestra cajita Nuestra personaje inicial Que es nuestra amiga Es el contratante Es el contratante, de acuerdo, no puedo perder este trabajo Este es Joel, el que va a morir en The Last of Us 2 Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Alerta de spoiler Alerta de spoiler Muévete Día divertido Coronavirus ¿Qué haces levantada? Es tarde Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor no ahora, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Chicos Si no hablamos porque estamos re concentrados Atentos a la historia Ustedes también deben estar atentos a la historia Entonces Entonces Vamos a poner los subtítulos Así pueden escuchar bien, eh Bueno, ¿cómo se mueven los pinchos subtítulos? Ahí está Ahí está Activado ¿Vaya chicos? Ahí ¿Te gusta? Ahí está Ahora sí van a entender bien Cariño ¿Por qué? ¿Qué? Esto es lindo, pero Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no Ja, 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 ja ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisieras ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? Con los ojos abiertos Chicos Le voy a contarnos aquí en este video Que yo duermo con los ojos abiertos, ¿verdad? Parece que te ha dado molinado ¿Es cierto? Con tu boca abierta, ¿qué me parece? Parece que está asustado ¡Aaah! Con mi chorita ¿Quién no duerme con tu boca abierta? ¡Mira, mira! Con tu boca abierta Ahora es bonito Es bonito Es bonito Ya prendí mi laptop Que hace poco no fui mucho Pero ahora sí voy a prender mi laptop Todavía no la prenda Todavía no la prenda Todavía no la prenda Acabo de subir un nuevo video con Johnny Donde jugamos The Love of Us Digo, no, era bruja La... Me estoy... Me estoy equivocando todo, chicos Hola Sara Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? Tío Tommy Tío Tommy Tío Tommy Tío Tommy, ¿cómo vas? Tío Tommy, ¿cómo vas? Uy, perro Tommy, Tommy En Geta me dice Cici, se llama Tommy Mmm, qué piso Tipo Getaero Bueno, chicos, les voy a mostrar cosas que se pueden hacer por acá ¿Qué fue todo eso? Bueno, lo primero Maldición Olvidé darle esto Vamos a leer esta parte Querido papá, a ver cómo me decís porque odias, odias la música Que me gusta prácticamente, desprecias las películas que me gustan Y sin embargo, de alguna manera te las has ingenuado para ser el mejor papá cada año Como le haces feliz cumpleaños papi Con amor, Sara Bueno, Sarita Yo también quiero a mi papi, así que estamos a mano Bueno, aquí tengo Spores Todo eso Camiseta sucia Calcetines del Papa No sé Más camiseta Una pelota Y aquí Se puede Intentar hablar con el tío Tommy Pero el teléfono está muerto Se murió el teléfono Se murió Creo que puedo jugar al fútbol Sí, adiós pelota Bueno, vamos a salir Papá 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 Camina porque es bien de gorda Bueno, vamos a ir a cagar un ratito Vamos a ver la lista Vamos a ver el periódico Hospitales del área Alcanzas o masivo internado Aumento del 300% Debido a la gestión No interesa La FDA Expande la lista de cultivo contaminado Se participa el retiro masivo a la policía Una mujer enloquecida mató a su esposo y a tres personas más Chicos, una policía mató a tres personas, eh Creo que se puede dar el orzo Creo que se puede dar el orzo No, no se puede dar el orzo No, no se puede dar el orzo Bueno, chicos Vamos a buscar otra cosa Vamos a buscar otra cosa que se puede hacer Bueno, ya no está Qué querés vieja coronuda de cara A ver Cara te corta Cara te corta ¿Ya estás aquí? Bueno, chicos Miren esta parte Miren, miren la tele Yo también, miren la tele Eso sí Hay tres, un mil atrás Sí mamo, chicos Ay, qué loco, boludo Me va a matar un zombi tu papá Allí te Papá Papá Bueno, Firulais está por ahí abajo ¿Qué sucede? La luz Ay, la poli Ay, no En cuarentena Coronavirus, estoy en cuarentena No, 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 que no me vean Estoy en cuarentena Bueno Coronavirus estilo zombi Coronavirus estilo zombi Arre Oh, la guitarra ¿Por qué no puedo tocar? A ver lo que me encanta de la guitarra, tío Como el soy orion Soy orion Soy fan de soy orion Y de plan freshen Ojalá que vea esto Uh, ahí está Tío Tommy Muchos llamadas perdidas Muchos llamadas perdidas Muchos llamadas perdidas Muchos llamadas perdidas Llamame El camino Espera, quiero ver el mensaje de la novia de tu padre Bueno, quiero comer unos plátanos, pero no se puede Se murió Firulay Ay, ay Así está molesta Firul ¿Quién le mató a Firulay? ¿Quién le mató a Firulay? No, cuidado la ventana, cuidado la ventana No, cuidado nada Ya sé que no va a haber nada Ay, me asusté Va a entrar, para Va a entrar, padre Va a entrar, papá Aida, aida. Hola, Joel. Allí estás. Sara, ¿estás bien? Cuidado. Sí. Uy, me cago en todo. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? Aida. ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. No, tío. ¿Jimmy? Está bien. No, 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 tío. Jimmy, te lo advierto. No, tío. No. Vete, vete. Vete, vete. Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame, algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. Vamos. No, ahí dice, en sentido de que vino Tommy. ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. Vale, vamos, vamos. Mientras estás lleno de sangre, no es mía. Solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. Podemos irnos, por favor. Una clase de parásitos o algo así. Tío Tommy, está más frío que... ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Ya, espere, me quiero entrometer en su conversación. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. Estoy mal, así que... ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. No, no. Gracias. Dejá de hacer spoiler. No, en serio, acá se espoiler. ¿Cuál? ¿Tranos soportes? Ayúdame. No hay forma de llegar a Travis Campion. Vamos a ir por acá, chicos. Vamos a ir por acá. Dijeron cuántos estrenados. Ah, no. Pensé que íbamos a ir por ahí. Ayuda. Sí. Dejá de poder ir, te dije. Ay, vieron a mi mando. No, 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 no. Ya, se quemó la granquita. Ya se quemó la granquita, mi granquita. Pobre Luis. Pero que se me lo voy a hacer. ¿Está más enfermo? No. ¿Cómo lo sabes? Ahora sí, ese ya. Ayuda. ¿Dónde lo trabajaba en la ciudad? ¿Es China, de vuelta? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en él. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. ¿Quién era un niño, George? Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. Ja, ja. No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. ¿Cómo que... Si, pero me va a aparecer el Lenderman en medio de paréntesis. Aparece lo que... Ay, señor. Esta puerta me va a ser demasiado, demasiado grande. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... Hey, amigo, ¿qué pasa? ¡No, Dios! ¡No, Dios, no! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios, Tommy! ¡No, Dios, Tommy! ¿Viste eso? ¡Sí, lo vi! ¡Demonios! ¡Gira aquí, gira aquí! ¡Más personas todavía! ¡Vamos, gente, muévanse! ¡¿De qué están huyendo?! ¡Hay ningún tipo de clasón! ¡Eso, trato! No, 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 allí hay otro No podemos quedarnos aquí No puedo atravesarnos todos Están detrás de mí Allí, allí, allí Aguanta Que sé por qué bien se va caminando como si nada Se murió Te la creíste, güey Papito, papito, papito Papito, ayúda, papi, papi Maldita sea Atrás, cariño, atrás Quiero ver que ya me ha quedado ahí ¿Viste? ¡Bum! 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 Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Bastante Tendremos que correr Mátennos a salvo Vamos a ir ¿Cómo correr? Sujétate fuerte Papi, tengo miedo Está muerto Ay, maldita gente Maldita gente Ay, como te va a ver Dale, güey No, 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 no 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 No, no, no Porque no se hizo nada Por aquí No, mi tía no es No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo, no, no, no Solo, no, no, no ¿Qué le caí de italia? Me duele la pierna Son demasiados Por aquí Por el callejón Dale, Pedro. Era un perro. Muerto, muerto, muerto. Dale, dale, Joel. Está muerto. Ya casi llegamos, maldita. Ya casi llegamos, cariño. Dale, Pedro. Corre. ¡Brum! ¡Ay, no! Los zombies están mirando. No, los zombies me están mirando. ¿Por qué los zombies me están mirando? Sí, eso parece muy triste, chiquita. ¡Chiquita, miren! ¡Aporádame! ¡Venga, mira! ¡Ay, me estoy harto de tener un copado de jugar! Muerto, te quiero, amigo. Está bien, sí, estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Adiós. Por favor, no. Punte, Tommy. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! No miren, chicos. Muéve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 Está bien. ¿Por qué no se calla en un momento? Este es un lorito. Por favor. Una cotorra. Arrra, arrra, arrra. Adelana. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No. 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 El número de muertes confirmadas ha superado las doscientas. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo. Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones. Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques. Su estantito le da en el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. El colabas en la mano. Ahora no pueden unirse de nosotros. Corona, ¿qué pasa? Los niños en la oscuridad buscan la luz. Crean en las luciérnagas. Crean en las luciérnagas. Murciérnagas. 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 Verano. Sumer. Verano. Sumer. Yo nunca supe qué significaba sumer. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sumando, vio. Veinte años después. Ahí está viejo. ¿Y Tess? Es cierto, ellos no saben quién es Tess. Ah, hice spoiler. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Cuándo está? ¿Se prendió solo la laptop? No, yo prendí. ¿Un trago? No, no. No, no. No quiero. No puedo creerlo. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas? Mi tía quiere ver mi cuenta de YouTube, así que le voy a buscar. ¿Vamos a poner pausa nomás? Chicos, volvemos en un segundo. Chicos, ya volvemos. Le busqué el canal y está viendo en subir a División 3 el répico. Tienen que volverlo. Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? Chocorra. El trato se concreto sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Miren, me las arreglé. Dame eso. Cerra la puerta. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. Mira, mira. Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. Mirá el video. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No lo suficiente. No. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Chicos, espérenme un ratito. Chicos, ¿vienes al hermano de Johnny? Estoy listo ahora. Sí. Ahora estaría bien. Es el Samu P. El Samu P. Vayan a seguirle en su canal de YouTube. Que está buenardo. El punto de control 3 sigue abierto. ¿Qué daño? Será mejor que nos apuremos. Mira, no hay video que esta abuela. Dale a poder. Ah, ok. Ya me tengo que mover. Eh, le voy a mostrar cómo morir rápidamente en este juego. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¿Qué por qué día? Hay personas volando y no. Hola, perra. Me sobraré de decírselo. Gente, la gente. Sollita la vende. Sí. La gente son agentes. He echado el mazulero. Pero creo que era... Allá. Oye, en ese lugar donde me podré morir. No, no. A ver, ¿qué te hallao? ¿Qué te hallao? ¿Qué te hallao? Retrocede. No hagas eso otra vez. Ey, pelotudo. Estamos en el video. Un poquito más. Bueno, ahora sí. Vamos a continuar con la historia. Vamos a jugar bien. Y vamos a... Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Ey, mira, el video que está muy narro. Está petardo. No, pero cuánto maté en este video, loco. Chicos, el que vio su vida de visión 3, pongan en los comentarios cuánto maté. Si recuerdan cuánto maté, pongan en los comentarios. Acá maté a uno que tenía el subfusil de Midas. Ya maté a uno. No voy a afrontarles porque al final no van a saber el reto. O sea, van a saber súper fácil el reto. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Erengo se mueve así, mira. Mi tío. Bueno, andate ya. Andate. ¿Cómo puede pasar tranquila? ¿Cómo puede pasar? Bueno, andate. No tengo infección. ¡Se equivoca! ¡El escáner se equivoca! ¡Por favor! ¡Esta puta! ¡El diablo! ¡Hijo de mí! ¡Hala, China, chicos! Ey, ¿dónde está Tess? Ah, ya sé ya. ¿Dónde está? Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas... Yo me quedé ahí viendo cómo mataban a las personas. Uno quería escapar y le mataron. ¿No? ¿Lo escuchaste? Oye, paró falsificando tarjetas de vacío. Los lincón nuevos, papeles. No deberíamos tener ninguna indiferencia por ahí. Eso no sigue así. Acá va a pasar el incómodo. Eh, mira, esta muerte de este tipo estaba re buggeado. En la puerta va a flotar. Bueno, le digo que fue más de tres. En la puerta va a flotar. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. A ver, ¿cómo que se hacía? No, no. No sé si escucharon fuerte, chicos. No sé si ustedes escucharon. Estoy muy fuerte. Estoy muy bueno jugando solo. Mierda, suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Guau, ok. Sí, ya lo sé, pero... Agachate con Marcelo. Agachate con Marcelo. Agachate con Marcelo. Van a cerrar todos los puntos de control. Agachate con Marcelo. Agachate con Marcelo. Agachate con Marcelo. Mi padre more, pero... O podríamos dejar que Robert se vaya. Y podemos dejar que Robert no sé qué mierda. Después cuando hay que matar a Robert... Ah, no me jodas. Tremiendo, chicos. ¿Qué tal está el túnel del este? Todos los días vamos a estar haciendo dos videos y el último video va a ser de la... Voy a visitar a Robert. Que me encanta a mí. ¿Quién más lo está buscando? Marlene ha estado haciendo preguntas. Intentando encontrarlo. Marlene. Marlene. ¿Quién le asocieron a las con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que la dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Parece que... Buen tipo. Era una llamada. Una llamada. Lina y una llamada. Sí, nos vemos. Muá, muá, ¿no? El toño de la zona. ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Yo creo que va a tener. Quiero matar a este peli. Fiesto de un... Pero... La actividad. Somos nosotros. Oye, mi chiquero. Cáscate. Rame la cerveza, mi perro. Lo primero que hago es derramarle la cerveza. Eso es lo que me gusta hoy. Pero no es que quiero derramar. Ah, ok. Aquí el que murió por culpa de... Aquí murió por culpa de... Quedó un Aquaman. Me mató. Me mató con una... Oh, sí, qué perro. Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Ahí va a ser la idea. No sé qué perro. Vamos por nuestro equipo. Oh, oh, qué pasa. Y de... Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Qué caca. Yo miro. Bien, Texas. Súbeme. Bueno, Texas. ¿Estás listo? Sí, señora. Te voy a agarrar la mano. Vamos. ¿Y qué le pasó a Tommy? ¿Tío Tommy? Sí. No sé. Es cierto, después me encuentro con Tommy. Pero Ellie le entendrá a Tommy. Pero ese yo no me encuentro con él. O sea... Lo que pasa es que... ¿Cómo se dice? Lo que pasa es que... Bueno, acá hay que hablar con esta puerca. Hacía tiempo que no estaba afuera. Es como una cita. No me he seguido. Soy del tipo aromático. Acá están ahí en el agua. Tienes tus manos. ¿Verdad? No, Pe. No quiero. Callarse. No, Pe. No quiero. No, Pe. No quiero. ¿Dónde está la escalera? No, Pe. No quiero. Tiene que estar por aquí en algún lugar. Pero lo que no se ve en dónde está la escalera es muy fácil. Está aquí atrás. La tengo. Bien, tráela. Como ahí la digo. No hay nada. No mueve la escalera nunca. Es un lindo patio. No sé por qué me gusta. Pero que hay un lago. Hay un lago. ¿Cómo se pone? La pichiquilera. Taxas, decime cómo se pone. Maldita pena. No quieres hacérmelo. Tata. Tama, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Tama, ¿qué? Por aquí. Ok. Ya voy. Se queda, se queda un poco ahí. Por aquí abajo. ¿Ves que Robert Down tiene las armas? No, Tapa, si no. Mejor que sí. Está muy difícil. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Tapa, oiga. Un momento. Esporas. Tapa, oiga. ¿De dónde diablos vienen estas? Del coronavirus. El lugar estaba despejado. Ahí nos está mal acá, oiga. ¿De dónde van a ir de alguna parte? Manténse alerta. Del coronavirus, coronavirus. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. ¿Deberíamos poder pasar por aquí? ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí. Despacio. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Mi máscara se rompió! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya me voy a caerlo! ¡Ya me voy a caerlo! ¡Recarra tu bala! ¿Qué es eso? ¿Hay todos los zombies? No. ¿Por qué sí? No, adelante, carajo. No, está bien. No, no, chicas. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Muerte, perdón! ¡Eda, perdón! ¡Pasaste! Bien, esos son todos Esperemos ¿No podemos subir el chico? Regresemos a la ciudad ¿Pero cómo? ¿Y pasando? ¿Otro ruido te va? ¿Ahora por eso? ¿Ahora dónde sube la barra? Permiso, taxas Permiso Mi amor, mi amor, permiso Vale, vamos a regresar La ciudad Creo que por acá se puede pasar Sí, ven Y tiene que bajar de ti Apenas pasaste, amigo Uy Se muere Algo de aire fresco Eso es lo único que amo del exterior Realmente odio el olor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Ey, si no estuvieran vencidos sería una buena idea Chicos, no estoy hablando Estoy re concentrado Pero es No es porque estoy muy concentrado Porque hay que ser que ustedes entiendan bien la historia Ah, bueno Ah, bueno No, no, no Yo me voy a recogerla Pinche taxas Pinche gorda Ay Yo me encargo Pinche gorda Aquí, dámela Toma, maldita Tienglo Es un poco pesada Creo que podré manejarlo Bien Bien Planeo por el interno Un video cae muy fuertísimo Esperale a tu amiga Te voy a ir a la vez Para ti Y yo Si caes Ya no podemos ir Bájate Bájate Ay Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca Despejado Vamos Por eso seca el arma Se puede Eh, matarle a ella Si No Matarle a ella Ella es mi compañera de la vida Ella es mi hija moda En realidad no es tu amor Ah, muy puro plato Uy, ahí pone que era otra persona Guau Te pone más peligrosa No, acá no creo que hay Son mis municiones Uy, sí, municiones Gracias Tengo muchas Tengo muchas, eh Tengo ocho Hey, amiguito Que no haya moros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? ¿Qué le di? Ah, es mudo ¿Eh? Es mudo ¿Qué es? Es mudo Sabes que nos está esperando O no sé Bien, eso lo hará más interesante Mudo, es que no escucha No sé yo Listo Vamos Murió Hey, Tess Hey, Tess Hey, señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no, Terrence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Bien Puedo hacer eso No hay por qué enojarse por eso No hay por qué enojarse por eso No hay por qué enojarse por eso Estos perros ya están reservados Se vendieron en menos de una hora Intenta la próxima semana Ya es muy el perro Lo tocas, lo compras ¿Qué es? Ha pasado un tiempo Nos has dejado de visitar ¿Quién rayos es ese? Nadie de tu incumbencia No me necesito lo diga ¿Te llegan? ¡Sí! ¡Botéale el trasero! ¡Botéale el trasero, carajo! ¿Qué? ¡Dios, Dios! ¡Ay, mejor bloquealo! ¡Destruyelo, hombre! ¡Inculéelo, por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Fateale el trasero! ¡No me alices mi dinero, miserable hijo de perra! ¡Cuidado, amigo! ¡No le quites que te te... ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Para arriba! Siéntate de nuevo. Lo siento, Tess. No noté que estaban juntos. Adelante. Levanta los huevos, el planeta. Un dolor de cabeza. No preguntes. Es tan largo de este video que nunca puedo parar. ¡Ahí! ¡Andate ahí! Hace media hora. Regreso al muelle. Está allí ahora. ¡Ah! Eso es dinero. ¿Eh? Eso es dinero. ¿Y qué pasa te queda? Pensé que era una tarjeta de algo. O sea, yo pensé que era una tarjeta del banco que él se puede sacar como un millón y eso. Tengo a millonaria. Y él me va al baño un rato. Espera un... Ese amigo yo en el que se va al baño, yo no me voy a ir. Bien, miro. Bien, miro. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Ah, el cable me... Den la vuelta y lárguense ahora. ¡Cállate! No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! Va, aquí llevo la guerra que me encanta a mí. Que... Te cubre. Te voy a matar a todos. Ponlos en la mira. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pero no se puede! ¡Ah, mi Dios mío! ¡Muchos no! ¡Pero no es esto! ¡Uh! ¡Buenitos! ¡Buenos matados! ¡No hay nada, Texas! ¡Buenos matados! ¡Cómo diablos consigue a todos estos tipos! ¡Si Robert es bueno en algo, eso es escribirte! ¡No hay nada, Texas! ¡Pongamos fin a esto! ¡What is it? ¡Mierda! ¡No iré por aquí! ¡No, men! ¡Vas a romper! ¡Esperen, chicos! ¿Qué... ¿Por qué te hace eso, men? ¡Decímelo a mí! ¡Mirana, doblaste casi todo! ¡Decímelo a mí! Mi amigo está por romper mi cargador. Por favor, ya no hagamos eso, ¿sí? ¡Sí, que no hagamos eso! ¡Sí, muy bien! ¡No voy a más eso, sí! ¡No voy a más eso! ¿Sí? ¿Voy no cogí? ¡No, dijiste! ¡Muy mucho amor! ¡No, dijiste! ¡Me metes mano! ¡Aguapa! ¡Otra vez se subió así! ¡Qué sucede! ¡Pinche puerto, te ganamos! ¡Aguapa! ¡Pero moviste, mi amor! ¡Está asustada! ¡Guau! ¡Ten ratas! ¡Ratas! ¡Una de ratas! ¡Rata bunda! No seas rata, ratita Uy, más pelea Ay, no me digas No sabes que son en camino Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino Ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemos luz y asegurarnos de que nadie esté por aquí Puedes ver Si, si, que os voy a Ya está Seguir Rostente No, nada No, nada No, nada Seguir No, nada No, nada ¡No te vas, no te vas! Ahí está. ¿A qué le coniste? ¡Cuidado! Uy, por favor. Pensé que era un zombie. Nada, me te pararía. Necesito un bote. Vendate, ¿está bien? Sí, me voy. Revisemos el área. Me cago en todo. Más pelea ahí. ¿Yupi? Comida. No puede comer. No sé por qué yo no puedo comer esa comida. Porque tengo un jugo de croma. Ah, ya comí, ya la comida. Ya comí, ya la comida. ¿Ves? Come la comida cuando tiene. Ahí está. Nosotros le matamos a Robert al final. ¿En serio? Hay otro. Uy. Adiós. Ya ha muerto. Ya ha muerto. Y ya me duele. Echado. Índigo. Ahí ya se ha. ¿Eh? Ahí ya va. Ahí va la guau. ¿Dónde crees que vas? Oye. Me duele. Esa es mi novia. Me duele. Me duele. Perro. ¿Balitas? ¿Quieres balitas? Esta bala, bala, bala. Otra bala más. ¿Para qué es así? Para ahuyentar. Creo que acá había más balitas. El tipo tenía bala prima. ¿Y dónde está la tija? No sé. ¿Qué? Me duele. El tipo tenía bala. ¿Qué? No, niña. Me duele. Algo era. Encuentro de las balas. Me duele o no, niña. Algo era. Esa es la tija. La tija. Qué es la tija. Los balas. ¿Y Dominica? ¿Se cae bien? Deberíamos haber traído a más gente Solo nos habrían retrasado Sí, tienes razón Vamos, el muelle está por aquí Hagámoslo ¿Cómo se bajó? Eso no era por el niño Así que lo voy a censurar en realidad Acá van a haber más tipos de Robert No, los tipos de Robert no me Y se lo mató primero Ah, no, ya se fue y el perro ¿Qué pedo? ¿Por qué te doy tira? Y por ahí, ahí No tengo tanta gola Así que voy a intentar ¿Mi última bala? Bueno, necesito más balas que estos, tienen balas creo Pero acá hay más ¿Ese era Robert? ¿Qué carajo? Murió ¿Chicas? ¿Tapas? ¡Ah! El yate Espera No hay nada ¿Me ayuda algo? ¿En serio? ¡Ay! Hay una bala Tengo un arma pero quiero ver cómo se cambia el arma Ah, ya sé Así es, mira Así es para cambiar de arma ¿Qué? ¡Cuidado! No tengo balas, carajo ¿Qué? ¿Qué? ¡Gabrón! Está ya el vídeo ¡Mátalo! ¡¡Uhhh! ¡Uhh! 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 ¡Cuidado! ¡¡Uhh! ¡¡¡Fuerte! ¡¡Fuerte! ¡¡Fuerte! ¡¡¡Fuerte! 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 ¡¡Fuerte! Bueno, creo que tengo un corazón así que no me ruso No hay balas No se deshóranme A ver si no me ruso las balas No lo sé si te hablen el río Es oficina Robert debe haber entrado ahí ¡Redrocede! ¡Retrocede! ¡La lesión! ¡Y no queremos hablar Robert! Es el ruido ¡No tenemos nada de que hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Se está huyendo! ¡Robert! ¡Joan, por aquí! ¡Ja, ja! ¡Casi lo queríamos! ¿Dónde está por acá? ¿Dónde fue el perro? ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tú eres? ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. ¡Ah! ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero... es complicado. ¿De acuerdo? Solamente... escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Reconcentrados. Hacemos la serpiente. Sí. Las luciérnagas. ¡Les debía a las luciérnagas! ¡Tiene ojo! ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Adiablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. ¡Oh! ¡Taxas! ¡Te amo! Ahora, ¿a poder ir a las luciérnagas? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel... Busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. ¡Oh! La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Ites. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta. Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Nunca hablamos. Debemos salir de aquí. Ahora. Bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. El siguiente episodio lo voy a subir mañana. O no sé. Si puede ser que mañana o pasado mañana. Bueno chicos, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Por aquí. Chau.